Domingo y hoy hay eliminación en la casa de los famosos, ya sabemos que están nominados Juan David, Diana, Ángel, Sandra, están nominados Sebastián, Karen Sevillano, vimos como Isabela salvo a Malta, Isabel Bolaños, así que esta eliminación va a doler a los seguidores del equipo infierno, a quien se vaya hoy va a ser bastante triste. Por el momento vamos a hablar de la estrella de la casa, Karen Sevillano, quien ha demostrado un cambio estos últimos días dentro de la casa, además se le ha visto ya limando a expresas con Marta, Isabel, así que pronto mucha gente pues vea el esfuerzo que Karen ha hecho por cambiar, por moderar su actitud y obviamente esté votando para que ella se quede. Aunque muchos en redes sociales desean que se vaya, lo más probable es que Karen continúe en la casa dando contenido, dando de qué hablar en esta reality y en esta casa, que ha sido una de las más comentadas este año en Colombia. Este reality veremos que la segunda temporada la van a hacer porque está buenísimo, mucha gente se la está viendo, realmente pues sabemos que Karen es una de las participantes más fuertes y hasta incluso independientemente de los problemas que ha tenido pueda llegar a la final. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? Déjenmelo saber por supuesto en los comentarios.